Hola a toda la gente de Compostela, cada vez está más cerca. El domingo se elige entre el candidato del PP, el candidato de las oligarquías, y Luis Villares, el candidato de la gente, de los gallegos y de las gallegas, a llenar las urnas de ilusión, que lo tenemos muy cerca, que puede haber cambio en Galicia. Mucha fuerza, mucha suerte a decir las cosas a la cara, llamar a las cosas por su nombre. Un abrazo enorme a todos.